La casa, el santuario del niño milagroso, del niño Jesús de Gaviotas, está abandonado. Dicen algunos que desde los tiempos de la pandemia hace año y medio. Lo cierto es que este santuario que debería estar abierto, porque hay mucha gente con fe, con esperanza, que buscan la sanación, la curación, por ejemplo para el COVID o para otras enfermedades, pues no pueden visitarlo porque está cerrado. Hemos visto maleza, mucha maleza, y esto refleja que al menos tiene un abandono de dos o tres meses. ¿Qué pasó con el santuario del niño Jesús? Gente que venía desde otros lugares de la república a visitarlo, a honrarlo, a rezarle, para que le regrese la salud, le regrese el trabajo, le regrese el ser querido extraviado. ¿Qué pasó? ¿Se va a volver a abrir este niño milagroso que fue traído desde el Vaticano y bendito por un papa traído por el párroco don Antonio Ramos? Hay personas que han venido y desean ver al niño Jesús. Esperemos que pronto lo reabran.